Pese a que por segunda ocasión la delegación de la entidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, confirmó que se dejaron de destinar 750 mil pesos en apoyos al rubro de activos productivos, una parte de ellos para el sector ganadero, el gobierno municipal en un intento por evitar que el asunto se le saliera de las manos negoció con los ganaderos para que no se manifestaran este pasado miércoles durante la primera reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. Y es que según trascendió, negociadores del ayuntamiento desactivaron la manifestación apenas fue anunciada, tal como fue informado y ante la posibilidad de que la situación se salga de control, debido a que los productores rurales se encontraban muy molestos porque el gobierno municipal no depositó más de 200 mil pesos a la cuenta que compartía con los gobiernos estatal y federal para que pueda liberarse toda la aportación que se iba a realizar. De esta manera, el gobierno municipal se comprometió a votar todas las instancias necesarias para que los 750 mil pesos se puedan aplicar, pues el municipio, aunque no dentro del plazo establecido, depositó la parte del dinero que le corresponde el pasado viernes 4 de diciembre. Ese mismo día, por acuerdo entre la Zagarpa y la Cedari, habían determinado que se había vencido más allá del plazo de espera necesario para que el tercer interesado haga sus aportaciones. El plazo venció desde el 28 de octubre pasado. El director general de desarrollo económico, Carlos Caso Gutiérrez, incluso en el marco de la primera reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, enseñó el comprobante de depósito de la cantidad requerida para ejercer los recursos tripartitos y canalizarlos a los activos productivos. Pues lamentable la situación que acabamos de ver a través de esta nota, donde pues por un atraso en el depósito de la parte que le correspondía al ayuntamiento para poder reunir esos recursos que iban a otorgarse entre el ayuntamiento, el gobierno federal y el gobierno del estado, pues bueno, no se pudieron aplicar estas, digamos, acciones destinadas para el sector agropecuario en el municipio dentro de un programa que se llama Activos Productivos. Posteriormente, en el marco de la reunión que se realiza y estuvimos allá cubriendo la información de este Comité Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, se comentó que el ayuntamiento pues hizo finalmente el depósito demasiado tarde y ahora lo que están buscando es ver la manera de que pues esos recursos no se pierdan y puedan de alguna manera pues buscar la manera de regresarlos otra vez al municipio, pero pues bueno, eso es una situación que tendría que definirse y está todavía en veremos. Sin embargo, a raíz de toda esa situación, pues bueno, representantes del sector agropecuario en la zona maya, pues están molestos finalmente con las autoridades y justamente en ese sentido tú creo que tienes una información relevante. Efectivamente, Lalo, los amables televidentes les daremos a conocer cómo es que los agricultores, los apicultores, los ganaderos de la zona maya están molestos, Cocón, muy molestos y las declaraciones de Laura Canulpech, la regidora de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, pues siguen levantando ámpula, están muy enojados. De hecho, déjame decirte, déjame decirle también a los televidentes de que el líder de la CNC le llamó maya traidora, porque está traicionando a la raza, a nuestros, ahora sí, a los habitantes de aquí de la zona maya, a nuestros paisanos, y pues dicen que no, no está cumpliendo con su labor como regidora. Lejos de apoyarlas, los está perjudicando al hacer declaraciones muy graves para ellos, donde dicen que los habitantes de la zona maya no necesitan esos apoyos. Pero veamos la nota. Adelante con esa información. Delegados municipales y presidentes de los comisariados ejidales de los núcleos agrarios de la zona maya de Tulum, iniciaron hoy una manifestación, el cual se podría convertir en una verdadera rebelión en contra de la cuarto regidor, Laura Canulpech, pues aseguran que por culpa de ella, los apoyos al campo no llegan. Pero lo que más los mantiene enojados es que la concejada haya dicho que los campiranos de esta región no necesitan nada de apoyos. La mañana de hoy, en los poblados de Jonsonot y San Silberio, hombres y mujeres se manifestaron en contra de la regidora Laura Canulpech, a quien le acusan de maya traidora. Apicultores y pequeños ganaderos como Paulino Patuyo, Bartolomé Abanmay, entre otros líderes mayas adheridos a la CNC, se unieron a la manifestación en protesta por la actuación de la cuarta regidora Laura Canulpech, y que actualmente está afectando a todos. A la par, las movilizaciones en el poblado de San Silberio, los líderes de la zona maya, mencionaron que en Jonsonot se mantiene planeado hacer lo mismo con el fin de reafirmar su postura de disgusto por la nula atención de la cuarta regidora Laura Canulpech, del cual ya se sabe que al parecer los gastos que hizo al asistir en la feria turística de Londres, era para apoyos de la zona maya. Las peticiones de los campesinos de esta región están relacionadas con las declaraciones de la cuarta regidora, al decir que la zona maya no necesita de apoyos federales, además de la problemática existente en el campo y acumuladas en los últimos meses, y que ella no ha querido atender, no obstante que su comisión en el camino es de desarrollo. Hola, el televidente, siguiendo con nuestra programación de informativo Tulum, que le transmitimos semana a semana, hoy en nuestra octava edición, les damos a conocer el grave problema de salud que señala Rodolfo Reyo, jefe de distrito de La Zagarpa en la zona norte, quien dijo que en el municipio de Tulum se están introduciendo grandes toneladas de carne, de productos cárnicos de dudosa procedencia, en cual él dice que no se han tomado las medidas, pero que más adelante harán algo en Cocón, no sé si tú puedas ampliar la información para los televidentes y ellos puedan tomar sus medidas, para el hecho de consumir carne de dudosa procedencia, viene a ser un riesgo para la salud. Sí, por supuesto, y esto lo da a conocer porque justamente le hicieron reclamo personas que son representantes del sector productivo de carne, en el sentido de que la carne de dudosa procedencia estaba introduciéndose al municipio a través de Chanchel y San Silberio y no estaban pasando por la estación fitosanitaria de revisión que se encuentra en Cova y esto ocasionaba un problema porque la carne que se está vendiendo, sobre todo, fíjate, carnicerías que están en casas y que no tienen ningún permiso o las están vendiendo en domicilios particulares, es justamente donde se está generando este problema, no en cambio en carnicerías establecidas que le compran a los productores. Y en ese sentido, pues bueno, el compromiso es crear por lo menos dos estaciones fitosanitarias o de revisión, una en Chanchén, una en San Silberio y justamente en ese sentido también el coordinador de regulación sanitaria en la zona centro que verifica Cozumel, Solidaridad y Tulum, pues aquí hace un señalamiento directo a la zagarpa de que no está haciendo su trabajo como debiera ser y eso está ocasionando ese problema, pero vayamos a esta información que le preparamos para que también nos tenga un panorama más amplio de este problema. Debido a las restricciones en la estación fitosanitaria de Cova, distribuidores de carne de mala calidad ingresan al estado de Quintana Roo a través de las comunidades mayas Chanchén y San Silberio en donde no llega la vigilancia de las autoridades. El problema que esto representa es verdaderamente serio, ya que los cárnicos no cuentan con certificado sanitario, socio sanitario, es decir, que puede estar contaminada sin que los compradores ni los consumidores lo sepan, representando un grave asunto de salud pública, debido a que puede aparecer enfermedades que son transmisibles de animales a personas. La tuberculosis es una de estas. Rodolfo Reyo Monter, jefe del Distrito de Desarrollo Rural en la zona norte del estado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Agricultura, Pesca y Alimentación Zagarpa, aceptó la existencia de esta problemática y urgió a que se tomen acciones entre los tres niveles de gobierno, así como las sociedades ganaderas para evitar un problema mayor de salud pública. A iniciativa de los mismos productores se está solicitando la apertura de casetas de inspección fitosanitaria en las inmediaciones de los poblados Chanchén y San Silberio para impedir la introducción de carne de dudosa procedencia, la cual transportan los contrabandistas de carne en la cajuela de sus vehículos para no ser detectados. Los cárnicos proceden de los estados vecinos de Tabasco, Yucatán y Campeche. Mucha de la carne que se está vendiendo en la zona norte de Quintana Roo es de dudosa procedencia y procede de mataderos clandestinos. El funcionario federal descartó que haya permisividad de algún tipo contra personas que intentan introducir carne sin certificado por la caseta fitosanitaria de Cova, por donde a la semana circulan alrededor de 2.500 vehículos que traen carne a esta parte de la entidad. Pues bueno, malas noticias Francisco, sobre todo para los bolsillos de los consumidores, resulta que esta semana se da el famoso tortillazo, toda vez que pues se da el incremento al precio de la tortilla pasando de 13 pesos a 14 pesos y en algunos lugares incluso a 15 pesos el kilo. Y esto se genera a raíz de que según los productores o molineros aquí en el municipio, pues ha habido problemas primero con el deslizamiento del precio de los combustibles y luego posteriormente porque les quitaron un subsidio que les daba el gobierno federal en donde les daba un descuento por tonelada que ellos compraran de producto, de la masa. Y eso genera que pues ya no puedan resistir más y luego de dos años pues ya vienen con esto. Y eso es lo primero de lo que se espera para lo que resta del año y en el posterior cuando se supone que pues va a haber un incremento o una escalada de los precios y también pues vienen más impuestos. ¿Cómo ves esta situación? Lamentable Eduardo, lamentable el incremento al precio de la tortilla, el alimento básico de los mexicanos. Pues ya en varias tortillerías ya se están vendiendo ya hasta 15 pesos, déjame decirte Lalo. Y pues se le han hecho quejas a la Profeco, pero dicen que ellos no pueden actuar porque pues es un producto de que pues que ellos no puedan regular, pero pues veamos la nota Lalo. Sí, adelante vamos con esa información, pero también hay que hacer ahí un comentario que también creo que vale la pena pues mencionar. Aducen los tortilleros que pusieron ellos un límite para que no se pueda bajar ni el precio y se le pueda subir, bueno, para conformidad pues de la ciudadanía, pero finalmente es un duro golpe a la economía de los tulumnenses y alta la información para que ustedes revisen.